¿Qué es lo único que te puedo decir es que si me dicen que el 2018 puede ser igual que el 2017, firmo un contrato toda la vida que sea siempre igual. Porque nosotros competimos en tres finales. Creo que fuimos, bueno, junto a Tigre, los dos equipos que compitieron en tres finales en un año. Y nosotros como son los mexicanos. Muchas veces digo que el ambiente este en el cual vivimos todos es bastante... Digamos, tiene un lado que en vez de favorecer al jugador mexicano, como que lo minimizan. Y yo creo que le deberían dar el valor que merecen nuestros jugadores. Han logrado cosas muy importantes. Muy importantes. Ahora también es algo natural y normal que un torneo no esté bien. Por diferentes motivos y pasó eso. Ahora hay que saber aceptar los momentos malos, disfrutar de los buenos, pero siempre con un equilibrio. Pero el año fue muy bueno. Muy bueno. Y bueno, tiene que ser un monumento a cada jugador si hacemos un doblete. Con Cachampions y Liga tenés que un monumento a cada jugador. Se liga para... Yo creo que muchas veces nosotros nos entusiasmamos y podemos expresar un gran sentimiento. Pero desde ese lugar, por ahí, estamos ilusionando demasiado a nuestra gente. Y nuestra gente sabe que nos tiene que apoyar porque nosotros vamos a luchar. Y realmente, aquel que sigue el fútbol y lo vive con todo, ese mismo mide, digamos, los planteles, los equipos, las inversiones. No es casualidad que Barcelona y Real Madrid siempre ganan. Son los que más gastan. No es casualidad que el París esté robando un torneo porque tiene las mejores inversiones. No es casualidad que el Bayern, digamos, esté siempre ahí arriba, tiene las mejores inversiones. Entonces, todo lo que hemos logrado nosotros, a diferencia de otros que se potencian con grandes inversiones de ecuadores, nosotros lo hemos hecho con juego. Entonces, creo que nosotros siempre como club grande estamos con ganas de ser partícipes de cada torneo. Y protagonistas. Hay realidades. Y las realidades hay que mostrarles a nuestro público cuáles son. No quiere decir que nosotros seamos menos que nadie. Más tampoco. Nosotros necesitamos tiempo para demostrar y que nuestros jugadores estén con esa fuerza que los caracterizó un tiempo atrás. Pero sí hay diferencias de planteles. Hay una realidad. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Grandísimo. Yo estoy feliz, por eso estoy. El día que no esté feliz, me voy. O me echan antes. Porque vivo así. Le doy un valor muy grande. Yo cuando a veces voy a Argentina, el fútbol mexicano no se transmite. Y digo que lástima que no se transmita porque muchos clubes de Sudamérica viven gracias al fútbol mexicano. Y no se sabe la cantidad de hinchas que tiene Chivas. No se sabe, digamos, minimizan mucho. Se minimiza. Y Chivas es muy grande. Chivas creo que es uno de los... No sé si el uno o el dos equipos con más hinchas en el mundo. Es muy grande eso. Es demasiado grande. Entonces, pero mucha gente ni acá se da cuenta lo grande que es. Chivas es el más grande, el más popular. Pero no solamente en México, el más popular de casi el mundo. Entonces, para mí soy una especie de iluminado al estar acá. Al poder conocer esta cultura mexicana. Al criar a mis hijas en México. No solamente le doy el valor deportivo y de trabajo. Le doy un valor de vida. Y realmente voy creciendo como ser humano. Aparte de como entrenador. Y me imagino que todo eso te lleva a no verte fuera de Guadalajara. No, por ahí yo escucho que hablan. Yo siempre he tenido suerte de tener propuestas. ¿Por qué digo suerte? Porque cuando alguien se detiene a ver tu trabajo, digo que bueno. Y que le guste tu trabajo está bueno también, ¿no? A cualquiera nos gusta. Y yo he escuchado muchas propuestas por respeto. Y siempre se las cuento a la dirigencia por respeto. Pero yo tengo un contrato acá. Entonces, no pienso en otra cosa. Pienso en mañana que tenemos que preparar el día, el entrenamiento. Lo pensaré el 26 cuando regresemos a las prácticas. Y así, no voy viendo mucho más allá. Digo que en la vida, y la vida va a reflejar en mi trabajo, el futuro es incierto. Uno puede programar y no puede programar porque no se sabe qué va a pasar. Entonces voy viviendo con pie firme en el presente.